Solo Superhot y Astrohot Trae nuevos Vamos a ver Vamos a prender los mucos Déjame prender A las lluvias Y ahí está el link Y además salgo A ver, así me pongo el visor Vamos a ver Pues yo creo ese Nada más voy a tener que prender los mucos Vamos a prender las mucos Creo que están los dos ya Listos, sí Ya están los dos mucos Pues a ver, Superhot A ver No sé cuántos episodios trae ahí Mons, no me acuerdo si Mons lo trae al disco 2 Persistence, no me acuerdo cuál era ese Estos ya los trae el otro Estos El de arriba y el de abajo también Kitchener es el de recién 7 Está muy pitero esto A menos de que traigan más misiones Que la verdad es el de más pasados Pero a ver Vamos a ver, Superhot Ay, cabrón Ay, ay, ay Como se ven esas líneas Superhot Este es mi cuerpecito Entonces este supone que pide los mucos No sé cuál mucos es cuál Cuál es izquierda y cuál es derecha No sé cuál es el de los botones de atrás Se me está empañando un poco el visor Qué demonios Qué demonios Y mi otra manera Superhot Superhot Super Hey, pues luego Vamos a ver Madrazo 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 o qué Tengo que hacer ¿Y luego? ¿Qué es esto? Se ve extraño Déjenme Un poquito Déjense venir Primero con puñitos Sin música, está medio feo Óndale Me voy a un ópera este Ópera, ópera Super Hot Super Hot Super Que pe**o en este j***o Uff, Matrix Disparame, perro, pues Demasiado lento No dispares otra vez Uy, la bala Niño, dame esa pistola Niño, dame esa pistola Super Órale Super 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 Hot Super Hot Y luego otra Ya no tengo otra No sé, no le va a dar Tampoco Tiene nomás una, me queda No, no Se va a abrir, se va a abrir Se va a abrir, se va a abrir Oh, ándale el visor esta muy simple el jueguito pero como se avienta ay, casi me dio como agarro ese? esta muy abajo no los puedo agarrar pistola uff ay, ay, casi me dio me dio en el provecho a ver a ver a verle, perros el otro no puedo agarrar a verle a verle a verle a verle a verle se alenta mucho esto rápido a verle agarralo ah 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 ahí viene ese güey ya se murió salte, estoy esperando a verle, a verle ahhh ahhh la cabeza otra vez va a estar difícil este y se empaña un poco el visor y ya no se ondeje este que se está rápido rápido vente nio soy nio perros llena esa pistola pinche lentitud no puedo escapar de ese balazo a ver dale dale perros dale ah si me pego y se lo dieron a él vale no a verlo está las cámaras dame esa pistola dame esa pistola dame esa pistola asomate 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 dale wey bonito pistola unas puras manitas puedo ¿Dónde está la bala? ¿Qué? ¡No! ¡No! Hijo de tu madre, ¿por qué me devolvieron hasta acá? ¿Qué? ¿Aquí me voy a caer atorado o qué? Esto está muy lento Dame la pistola, dame la pistola ¡Vale! Aquel güey dispara muy rápido, ¿por qué? Rápido, rápido Ya, ya, la estoy agarrando Dame la pistola ¡Shit! No puede ser ¡Ah! ¡Pero güey! El pinche cable ¡Ah! ¡Oh! ¡Shit! No hay nada que agarrar Dame esa maldita pistola ¡Perro! Ahí viene, viene Muere, perro Uff, esto está Buen ejercicio ¿Cuál era? Uff, en la pura cara lo va a dar Toma Hot Super Hot Super ¿Qué? Super Ah, híjole ¿Qué es esto? Ah, qué bonito se ve Vaya, qué demote, qué barbaridad Sí, está bueno Sí, está 100 Pues ya, me va a sacar hasta Ok, ya cambiamos el shock Ándale, ándale Maldita sea Maldita sea Fue lo único que Vale la pena de Persistence No creo que era Estos Estos ya Ya los hemos visto Las trots Lo tengo Tumper Y hasta los streameaba Son de Persistence No me acuerdo ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Ah, uh, este es el que quiero Sí, 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 sí A ver Vamos a ver A ver Estamos cerca de un agujero negro En su horizonte De eventos Uff Ah, qué bien que trae este demo Perfecto 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 Did something happen? This body feels like it was just printed Oh, Simri You don't know how good it is to hear from you Your new muscles are going to be stiff So make sure you look around Move your head about, please Orale ¿Qué dice? Comfort, estándar muy rápida estándar es más lento creo que este sí ay, 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 ahí se mueve muy raro no, no, no ahí se cierra la visión para es que no sé si los no, es con el control no sé el problema del biar que se empaña rápido si está un poco caluroso entonces lo dejo un poquito despegado así no sé dónde estamos pero esto pinta bien bien, bien, bien no siento ninguna molestia se siente bastante bien se siente bastante bien el framerate el framerate se rompió, por supuesto el caja Black Hole ¿Dónde estamos, Serena? donde sea, tenemos que reparar el barco y salirse y no tenemos mucho tiempo el portal de deck no funciona ahora si puedes encontrar un modelo de datos puedo lanzarlo para ti uff, estos juegos son mi mero mole no mames, no mames estación espacial una espacial o no sé qué cerca de un agujero negro ehhh se mueve medio rápido la cámara pero como se siente vamos a ir a deck 1 activar el portal de deck me empiezo el portal ahora ¿qué pasa, Serena? cuando nos pasamos se usó muchos sistemas el printer de clon todavía funciona pero el auxiliar... bueno son los cuerpos pero no son humanos ¿qué? necesito ser fuerte, Zimri nadie más puede ayudarnos me voy a teletransportar a algún lado uy, ¿qué es esto? debería de pasar con los moves no puedo pasar con los moves mejor no, es con el control de la fuerza bueno local weapon local weapon voy a descambiar supongo como me gustan los menos enviar se ven muy chidos pues no sé cómo se dispara pero... otra cosa madre a ver uff los ruiditos uff 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 uy, uff uy, muy feo ese güey como le disparo Enferme-se de detrás. Crouch if you have to. If you can inject a dart from your Harvester at the back of the neck, you can extract some high quality stem cells from it's spinal cord. Understood. Um... There. qué es eso, un muestro un zombie qué es eso no sé qué era eso sales, no sé qué no sé qué es eso estamos viendo deja ver qué hay por acá ese menú me está molestando entonces quiere decir que tengo mala cámara déjalo déjalo paro mi escudo como tres segundos nomás ok vamos vámonos o eso se abren que hay aquí que no sé qué es eso todavía o el de la vida ahí está y ya estoy lleno de vida ok ok ok, ¿cuál es la prioridad? Iris está en este deck podrás irnos a ella y obtener los factores calculados entendido usa un microporter en su suave para cruzar esta barricade espérame, espérame ¿qué es eso? ¿qué es eso? ah, con la X brincas para pasar a ser ella ya está si no es así es solo una corta hop ajá eso, solo como un brinco uy, ahí es otro güey ahí viene, ahí viene el perro vamos a timearlo bien Vida, me estoy muriendo ¿Dónde estaba el otro? A ver aquí Agárralo Tengo que ir rápido ¿Dónde estaba? ¿Estaba aquí? Aquí está Ahora sí No veo que haya subido mucho No sé si esa es la vida Vamos a hacer el salto hasta acá A ver si no se levanta ese güey Ductos Otro ducto por acá Para entrar por ahí Ah, que suena, que suena No está sonando así Nervioso Uy, no más Pasó uno por aquí Es que eso no sé para qué son Bueno, no sé todavía Los controles Cosillas por aquí Voy a ir para ahí ¿Por dónde debo ir? Y ya salimos de nuevo por acá Se ve que se puede ir para arriba A ver, vamos Aquí Ok Uf, instantáneo Esto va a ser un laberinto ¿Dónde estoy? Ah, esto va a ser aquí Quiero ir primero aquí Uf, uy Dámelos todos Porque me ando muriendo Sí, ya traigo la mitad ya de vida Vamos a investigar todo Otro, otro Loconealo, loconealo Más vida Casi lo llenó Bueno, es que No sé qué es este Otro poquito Otro poquito Y ya estoy lleno de vida Ok, aquí queda ¿Quién sabe qué se abrió? ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? No sé, pero aquí Otro de estos Se mueve medio rápido La cámara Tal vez para alguien No impuesto con el VR Debería ser la opción De en medio Era la buena Un poquito más lento Porque sí Se mueve muy rápido Ah, hija de tu madre Mames Mames Chips Chips Chips, 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 chips. Esos ruiditos. Ay, esos ruiditos. Ay, no sé qué tengo que hacer aquí. Yo creo nada nomás. Qué nomás. No más. Venir por vida. Por suplementos. ¿Y ya me puedo ir? Sí, yo creo. Esa abrió otro lado, yo creo. Que no se me olvide que es con este. Ah, se abrió este. Este no está, o sí. O me norteé, ya no sé dónde estoy. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Error. Bueno, no sé qué es eso. Vámonos para arriba, entonces. A ver. La puerta estaba por acá. Bueno, había esta. Ahí está un güey ahí. Está muy oscuro esto. No sé dónde está. Ay, nanita. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, ahí está. Shit, no me asustes. ¿Qué es? Uy. Lo peor es que está allá abajo. Pero me voy a ir mejor calmadito por aquí. Recolectando a estas madres que no sepa que son. Creo que aquí va a estar, creo que aquí va a estar. Agállate, agállate. No sé pa' dónde está volteando. Ahí está, ahí está. ¡Ah! Ah, hijo de tu madre, bro. Tenemos que hacer aquí. Vida. Y esto no sé qué es. Uy, ¿qué es eso? Ahí está un güey, ¿o qué? Otra puerta. Más cosas de esas. A ver aquí. No lo puedo abrir este. Qué feo se dice, güey. Uy, 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 uy. Entonces por aquí. No se levanten, por favor. Los paneles aquí están desplazados. Mantén un vuelo amplio de cualquier que esté arqueando con la electricidad. Malditos ruidos. Malditos ruidos. Malditos ruidos. No se levanten. No me dejan pasar. Ah, sí, es una tora. Entonces voy a irme por acá. No, no son de Se me perdió un gacho Uff, casi me mató este perro Es que está muy oscuro Y se pierde muy rápido Se mueve muy rápido la cámara Debía haber puesto la otra modalidad Un poquito más lento Lo que sí es que no me ha provocado ningún malestar Sé que está muy bien Muy bien hecho Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Hay un fabricator de armario Gravity Bomb Ahora dices quién sabe qué será eso Siren Ya está Unlocked Jujujú 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 Me reúno Ah, ahí está Jaja, muy intuitivo, muy fácil Está bastante bien Recargando Ya no te dejo usarlo hasta dentro de un rato Sí, ahí va cargando Sí, ahí va cargando Ok, mientras Vamos a probar una granada A ver Eso, sí, no A la madre Pero luego nada más una me dieron No, ¿qué? No, qué No, pues Quién sabe Ya en la versión final No, pues Quien sabe Ya en la versión final Podría ser escuchadores ¿Qué es el profile? El top de la cabeza No se formó correctamente Pero vea No se formó correctamente Están pintados con una pistola Y no son chicas De abrir el fuego Uff Eso es algo que tenemos en común Necesito vida Antes de que otra cosa pase Uff Esto sí está oscuro Creo que puedo yo Con mi linterna Uff Esta me va a llevar hasta el final Ah, puedo hacer brincos Para no ir caminando No hay nadie por aquí Son los que maté con la granada Ah, no hay nadie Va hasta la arriba yo creo Vaya, por fin Ok Más vida Bien ¿Cuánto traigo? Hacemos la mitad Está muy cómodo Los brincos Para avanzar rápido Muy bien Ok Ok Que había otro Ya no machiquemos este Puse más vida No Y ya subir Espero que no haya nadie por aquí Por acá No tengo idea para dónde ir Hay mapa aquí Oh, el mapita You are here Recovery Recovery Que padre se ve en 3D Esta madre Please marker Resenter Close Muy bien Se supone que voy a ir para allá Entonces vamos a ver si por aquí Está un desgraciado Desgraciado Luego aquí en las Luego muy cerca ¿Por qué? Uh, no lo había visto Toma Orale Orale ¿Esto qué? Más armor Más armor Clones Clones Sí Clones Stealth No Calteo Health Más vida No, ya no puedo Acabo de hablar nada Tiene mecánicas interesantes Me gusta, me gusta, me gusta Eh, no sé No sé No sé ¿Qué no ocurre? El configurador de macrostructure Ha estado en la fritz Desde el disparo No sé si es una malfunción O un efecto De la caja Pero sigue Descubriando Los modelos de deck Ah, es procedural ¿Esta madre o qué? Eso sí No me agrada Genera los Mundos procedural Los cuartos procedural Agárralo A ver, entonces me voy a ir más rápido Entonces vámonos de volada A ver A dónde llegamos Yo no quiero volverla a abrir Hoy ya está Vámonos, vámonos, vámonos Corre No corre Pero pues para que están los brincos No sé para dónde ir La madre me va a ver Uy, uy Ah, te metes Maldito escudo Quintero Ya no sé para dónde era Por aquí, por aquí Aquí A ver, te echamos Uf, uf No sé para qué era eso. ¡Dia! Aquí no me pegó. Este va hacia abajo. Voy a tener que romperme la moto. Un testigo ahí. ¡Ya está! Ah, ok. ¿Qué demonios es eso? Bueno La primera cosa que se ve, incluso otros mutantes Buena saber ¿Qué es eso? Ahora le he medido una esquemática para algo Pero no sé qué Que podré fabricar Con eso Ok Sí, sí, ya me la sé Ya me la sé, ya me la sé Esta parte sí, no es ok Voy en un güey ¿Qué demonios me estaba pegando? La maldita torreta esa Fuck No por mí Toma Le va agarrando uno Y se va pusiendo un poco más fácil Dan muy poquita vida a esas porquerías ¿Cómo podré matar a esa porquería? No puedo ¿Qué demonios me está pegando? Que no tronabas pistolita Y no me deja nada Debería dejarme una metralleta Algo Vida Ok Aquí va a haber este cuarto ¿Qué? Este cuarto es nuevo Sin ¿Qué Female ¿Debería? ¿De qué? ¿De qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos a la zona 1 y calculemos los vectores para el jump. ¡Suscríbete al canal! 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 Firearm, a ver esta No, no mamen Nunca voy a ver el final de este emo Ah, casi nada Cállate mejor Me di carrom Todo derechito, una opción todo derechito Sí, ya sé Todo derechito, todo derechito, todo derechito Corre, correle, correle, correle Es el Medical Room Vamos a ver esto Ok, abierto Necesito eso Ya no quiero agarrar nada, vámonos de aquí Bueno, no hay para hacer armas No hay Este es el güey Ah, 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 ah Sí me vio Pero no se meten o sí No No Ah, bien Tres Y no me dejan armas Hijo de leche Ok, ok, ok 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 No me vio, no me vio Ya me vio No me vio No me vio Vale Vale Uff 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 Hijo de leche Bueno, así uno por uno estuvo bien Jejeje Armor Ah, este que es lo que lo puedo equipar Jejeje Jeje Que bonito Ijeje Tres balas Tres balas nomás Hay que guardarlo Mientras Está recargando Entonces Puerta Aquella puerta Allá Ok Me bajo Por aquí Puerta Por aquí Vamos a ver Si hay vida Aquí Ya casi llego Espero que me dejen llegar Vamos a ver Vamos a ver Muérete Hijo eso Vamos a ver si el que sigue quiere Jugar conmigo Muy poquita vida traigo Necesito vida Necesito vida Necesito vida Vida por favor Esta cosa Quién se conoce Abre ¿Verdad? Ah, sí. Eh, no sé qué... ¡Uf, uf, uf! Qué divertido. ¡Uf, uf, uf! ¡Qué es eso! Miro para tres balas, no mames ¿Qué? ¿De qué hablas? Qué mamones Oh, se me fue, se me fue ¿Dónde está? Ah, pin... Mamones Allá va, allá va, allá va Pa' esto en vez de vida, maldito No me quiero meter ahí Allá va, allá va, allá va Ah, esto está muy cagado No sé qué hice, pero... Así que deberías tener acceso a Iris ¿Esto hubiera estado detrás de mí? No, ya está, ya está, ya está Solo necesitas ir a la consola y power-up, Iris No se ha estado caminando desde el último paso No se ha estado caminando desde el último paso ¿Cómo? Tenemos que encontrar el observador En el otro, escenario, escenario Ah, sí Sí, no queda toda madre que lo dices Ah, sí 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 Dejá a su madre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tienes que entrar a través de losева de mantenimiento para ver con su lensa, el poder a la asociación Calle C No me está presionando No me esté pinche presionando Nada de vida Cuanto traigo la mitad Si es ahí Ok Hijos de supín No sé dónde debo ir Todo fue horrible Cuidado por esos malditos Zimri Ufff Hijos de tu madre Me queda una Oh shit Hijos de supín Hijos de perra Nada de vida Ni balitas por favor que me dieran balitas Hijos de supín Malditas basuras Maldito juego Ya no lo quiero Se fue el que le metí el plomazo Sí Y se me acabaron las balas Sobra puro escudito y Con esta mierda Con esta mierda Ah si está muy tensa esta madre Ya no me gustó Tiempo 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 en el área inoculada Qué? 8 segundos 8 segundos es lo bueno Si, no, esos Esos sustos están muy chidos Idiotas Voy bien, no se pone voy Oh, fuck Oh, shit No se cuantos golpes mas pueda ¿Se fue o que se fue? No se cuantos Creo que es lo único que veo por aquí Ah, bueno Si me bajo vida Hijo Que basuras, neta Esto es lo que Solo flip ese switch y el poder Debe fluir a iris ¿Debe? Una manera segura de saber Creo que es como se suena Esos sonidos No, definitivamente no es como se suena Venga, volvemos Volvemos a través del túnel Antes de que nos subrayen Debo entrar No, definitivamente no es como se suena No, ya hasta Santo No, ya hasta tan Pero se 這個 Nemate No,F compounds Uff No se abre No se abre No se abre Ah, shit No voy a aguantar mucho así Aquí está este güey No corra el maricón Hijo de su casco de chingadera Y ahora Ya voy a morir Y ya no voy a llegar a donde tengo que Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Y ya no voy a llegar a donde tengo que hacer Gracias.